Hola chicos, estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos en una nueva reacción, una reacción diferente, bueno no tan diferente pero es una reacción muy interesante banda, tenemos algo épico wey, algo que no va a pasar dos veces en la vida, tenemos un enfrentamiento entre dos de los mejores jugadores de Free Fire gente, así es como estarán viendo en el título, que efectivamente banda son ASOS contra SHIRO banda, una reta que se hicieron entre estos chavos wey. Hace un día ASOS subió el video, no sé si SHIRO lo habrá subido también, pero ASOS subió el video este del enfrentamiento hace un día banda, y bueno pues antes de comenzar quiero mandar un gran saludo a Lucifer Eats que es un nuevo socio del canal, muchísimas gracias mi hermano, y te recuerdo que te puedes hacer miembro del canal por un dólar solamente al mes, puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre, nueve emojis que vas a poder usar en el canal, y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas, que hagamos en directo los miércoles y los sábados, pero bueno banda sin hablar más vamos a ver este video, dejen su like, suscríbanse, y dejen en un comentario que quieren que reaccione en el próximo video, que video les interesaría ver, vamos con la reacción banda, let's get it babies, venga, 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 aquí, o sea hasta este compa wey nos hizo el favor de enumerar, básicamente los puntos de cada jugador wey, o sea ahorita ASOS lleva 0 y SHIRO lleva 0, ya sé que el de ASOS creo que no lo van a estar viendo porque estoy tapando, pero igual les voy a ir diciendo yo cuántos lleva cada uno, ok, para que, para que vayan viendo, uh, es que wey, uh, primera kill de SHIRO banda, el primer punto se lo lleva SHIRO, no sé muy bien cómo será este pedo, o sea, no sé muy bien cómo le habrán hecho para hacer esta reta gente, tenemos aquí que está, eh, ASOS está usando la SCAR y la MP40 en este momento wey, vamos a ver qué tal, está levantando la mira como siempre, dándole durísimo, vean cómo levanta, cómo se le va la mira hasta arriba wey, y estas son las paredes glue de la calavera wey, que están super cool, esas, esas, le voy porque este la gana ASOS wey, o sea, ya, ya, ya está enojado, ese es mi secreto capitán, siempre estoy enojado, y, y como todavía no pasa mucho la partida, creo que ya perdió los nervios, porque como ya murió una vez, es como que ya los perdió los nervios, van a ver qué va a ganar ASOS wey, van a verlo banda, van a verlo, que va a ganar ASOS wey, les apuesto, les dije que iba a ganar ASOS wey, no les dije que iba a apostar, pero tal vez iba a apostar, eh, mi canal de YouTube, así que mejor no lo hice, porque sería jugármela demasiado wey, pero, pero bueno, da igual, uno ASOS, uno SHIRO gente, vamos, eh, de momento, en esta, en esta reta, no, esta reta no se ven todos los días, es que vean esos tiros que se hace wey, o sea, a veces reacciono lento, pero es porque estoy diciendo otra cosa, uf, es que wey, vieron ese pedo, o sea, estoy diciendo otra cosa, literalmente, es que no se ve wey, ni cuando, es, es tan rápido, que casi, casi ni se, no, no percibe, no percibe simplemente los disparos de tan rápido que es, eh, ASOS lleva dos y SHIRO lleva uno, gente, vamos a ver qué pedo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver gente, vamos a ver que, lleva dos ASOS, uno SHIRO, vamos a ver, ustedes ponganme en los comentarios, antes de que este video termine, quiero que me pongan en los comentarios a quien le van ustedes wey, quien creen que vaya a ganar, se lo acaba de reventar durísimo, eh, ASOS lleva dos y SHIRO lleva dos, creo que esa era la cámara de hecho, efectivamente de SHIRO, eh, quien creen ustedes que vaya a ganar, antes de terminar de ver el video gente, pongan en los comentarios quien creen que va a ganar, sinceramente yo creo que va a ganar ASOS, yo le voy a ASOS, y bueno, pues vamos a ver gente, quien gana, quien pierde y, y pues que sea lo que dios quiera wey, que gane el mejor, que gane el que más habilidad tenga, vean esa, esa línea que se está haciendo, o sea, literalmente se está haciendo como una barricada, ya ven en los castillos que tienen las barricadas construidas como las murallas, o sea, literalmente se acaba de hacer una, una muralla, que si no me equivoco creo que estamos viendo ahorita la perspectiva de ASOS, así que SHIRO se acaba de, de hacer una muralla impresionante, seguramente están, ah de hecho si wey, en efecto lo podemos ver en la pantalla que están jugando con todo ilimitado wey, básicamente, entonces por eso es que pueden poner todas las paredes glue y todo lo que quieran wey, porque está súper loco wey, es que estos, estos enfrentamientos son muy suculentos de ver wey, porque vean como se movió wey, vean eso wey, o sea, what the fuck, como se empezó a mover así a lo, a lo loco wey, o sea, imagínense, yo no sé cuál es la configuración de ASOS, de hecho pronto voy a hacer un vídeo hablando sobre eso, voy a investigar y voy a investigar la configuración de ASOS, de SHIRO y eso, a ver si la encuentro, que seguramente tiene que estar por ahí wey, se acaba de cambiar un poquito la configuración, parece ser eh, nuestro queridísimo ASOS gente, pero bueno, de momento seguimos iguales, llevamos eh, dos, dos con dos puntos, o sea, van empatados totalmente, eh, de momento estos dos jugadores wey, así que bueno, esta, esta ronda se la doy a, a, a SHIRO wey, siento que ASOS está jugando muy lento y como que está bajando mucho la guardia wey, pero esta ronda se la doy a SHIRO wey, la tiene SHIRO wey, esta ronda es de SHIRO wey, o sea, lo siento vean es que era, no sé wey, lo vi como jugando peor, con eso de que estaba cambiando la configuración, lo noté incómodo wey, lo noté nervioso y como que tenso, entonces por eso, como que más o menos intuí que iba a ganar SHIRO, ahora, siento que va a ganar otra vez ASOS, porque como ya trae ahora, la, la necesidad de, empatar wey, como ya va perdiendo, va a querer empatar y va a jugar muy tryhard, así que, voy a que esta es de ASOS nuevamente wey, pero, vamos a ver wey, ahora traen armas diferentes traen, ASOS trae la M10 y, y la AK wey, así que vamos a ver que tal, se desenvuelve con estas armas wey, porque la verdad que, es muy bueno, ASOS es muy 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 bueno con la escopeta, miren wey, es que wey, o sea, soy un adivino o sea, literalmente, todo lo que estoy diciendo, mis profecías están cumpliendo, creo que van tres veces que la atina wey, eh, o sea, ASOS, adiviné una de ASOS, una de SHIRO y una de ASOS wey, ahora esta, lo veo, ahora lo veo muy confiado wey, a ASOS wey, mira wey, o sea, quedaron empates, pero ahora van a jugar con pistolita, pero a ASOS lo veo muy confiado, así que siento que va a ganar ASOS esta vez, otra vez eh, ahora están jugando con solo pistolita wey, esta ronda se la doy a ASOS, pero, vamos a ver que tal wey, uff, ahí se le, se le trabo wey, el celular, o no se que onda, pero, pero podemos ver que tal wey, viene, 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 que siguen en el modo de geto, infinito, así que no, sin ningún problema, quiero ver un headshot, quiero ver que ASOS se eviten unos headshots a caperrones wey, que tú digas, alambre, estos headshots no se los evita ni a Donato, porque Donato es muy muy bueno para dar headshots con precisión, mira, eh, y una de las razones también es que juega estable, y tienes una resolución mayor y un espacio de pantalla mucho más grande, eh, es más fácil como poder apuntar a la cabeza del enemigo, es lo mismo para los jugadores de emulador como yo, que se me facilita dar headshots, es por eso, porque la pantalla es más grande y hay más resolución, por lo tanto es más fácil afinarle a la cabeza, porque es un punto más pequeño, que tiene muchísimo más fácil, por eso es que, Donato y muchos jugadores que van en el PC, son tan buenos con el AWM, con la grosa wey, armas que necesitas de dar headshots, mientras apuntas con el prisionera, por ejemplo, eh, se está cambiando mucho la configuración, no sé qué rollo con el ASOS wey, se la, se la cambió mucho, no sé qué rollo, pero, vamos a ver que tal, yo dije que iba a ganar a ASOS, así que vamos a ver si, si sucede wey, vamos a ver si se cumple mi profecía, se pone a bailar wey, se pone a ser emotes, uy brothers, esperemos wey, si se cumple mi profecía otra a ver con esta ronda, voy a preparar el colore, mira, ya ahora lo veo más flojito, hasta ahora que se sentía que estaba más motivado, pero siento que desgastó mucho la energía, en esos momentos se me estaba poniendo para eso, lo tonto, mira como a eso wey, pero quien sabe, vamos a ver, yo estoy viendo la ASOS, que sigo con mi profecía, yo que sigo con mi profecía, yo que sigo con mi profecía wey, y vamos a ver si me sirve a la banda, deje su like y activa la campanita, eh, acuérdense que, a la gente que activa el marzo del fondo con la campanita activa en Instagram, le voy a mandar un saludo, al final de los tíos, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, gracias, un saludo, y a la gente que sea miembro le voy a mandar un saludo vamos a ver, vamos a ver boludos, venga, venga ASOS, tu puedes wey, aposté por ti, vamos, estoy apostando por ti wey, si no ganas voy a perder mil baros, eh, suponiendo que si estoy apostando mil pesos wey, neta si quiero que ganes ASOS, 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 neta si quiero que ganes wey, venga, venga ASOS, venga ASOS, tu puedes, un headshot wey, osea, un headshot es lo que necesitamos brother, un solo headshot wey, compa, vamos, 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 si se puede brother, vamos, si se puede brother, esta es la, mira, se bajó la sensibilidad, osea, literalmente se la, se la cambia muchísimo la, la configuración, esta siempre ahí cambiándola, configurándola para, no se por que razón wey, para sentirse mas comodo, no, no, es como que no tiene, es como que ASOS es una persona que se cambia mucho la configuración para adaptarse a todo tipo de arma, pero bueno gente, se acerca el final, y yo siento que aquí, eh, les dije, que les dije wey, que les dije wey, es que wey, yo, yo soy el, el pitonizo wey, yo soy el pitonizo wey, yo veo el futuro wey, yo veo el futuro wey, yo veo el futuro, por dios, y bueno gente, para terminar el video, quiero mandar saludos a yo el 21 ff, a eva luna 651, a nico pro 1234 d, a anuar fernández, a jefferson cera, a flex grifting, a daniel camacho 9803, a eduardo soriano mora, a ángel an 1234, a steven 079, a 5324 marco, a xd carlito 105, a andres seto, a eduardo xd 12 sn, a borja 54 a 494, a rodríguez manuel 081, a kendronix, a aglae corpu, a cristian, a bayar hernández, a andres gamer 14, y a guillermox 58, a la gente que me mande una foto en instagram, con las notificaciones activadas, le voy a mandar saludos en un próximo video gente tenemos una tenemos un enfrentamiento tenemos un enfrentamiento ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡